El nuevo Museo del Mar en el Centro de Conservación Marina se inauguró este lunes en la Asociación Guatemalteca de Historia Natural y con el apoyo del Parque Nacional Zoológico La Aurora. Este lugar de aprendizaje está ubicado en el kilómetro 137.5 carretera a Monterrico. Cuenta con diferentes áreas de interacción que están centradas en la educación, investigación y conservación de la vida marina. Lo que vamos a ver acá es el primer Museo del Mar en la costa sur del Pacífico de Guatemala. Y es un museo interactivo para que grandes y chicos puedan entrar y aprender muchísimo sobre cómo se ven las costas del Pacífico, sobre qué problemas tenemos y sobre algunas ideas de qué podemos hacer nosotros para ayudar a resolver esos problemas. Uno de los principales objetivos es crear conciencia de las amenazas que enfrenta la fauna marina, como también a sus alrededores. Dentro de las instalaciones conocerá varios consejos para cuidar el mar, como también de las playas de toda Guatemala. Para nosotros esto es como un vehículo muy importante para que tanto los turistas como los locales puedan aprender más sobre la gran biodiversidad que tenemos en la costa sur de nuestro país y que vayan aprendiendo y vayan amando tanto toda la flora y fauna que hay, que con ese amor quieran conservarla y protegerla. Además del museo, las personas que lleguen a conocerlo podrán también tener la experiencia de la reserva de varios animales acuáticos, como las tortugas de Parlama, diferentes peces y su conservación. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera.